Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendecimos al Señor en esta ocasión, nos unimos a ti, para que juntos demos culto y tributo a nuestro Rey y Señor, el Dios soberano, el Dios que todo lo sabe, el Padre de las luces, el Dios de las dádivas perfectas, el Padre de la creación natural, el sustentador, pero también nuestro Padre Redentor. Te bendecimos en tu nombre, en su nombre, y en su nombre también te damos la bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración, orando por tu vida y por la vida de los tuyos, y pidiendo a Dios que por medio de la palabra pueda hacer una obra permanente en tu interior. Es nuestro deseo y nuestra oración. Y juntos ahora estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, la porción bíblica de estudio, donde Dios revelará el mensaje, se encuentra en Isaías, capítulo 64, versículo 8, y dice así, Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Denle un aplauso, Señor, hermoso. Amén. Indiscutiblemente, Dios ha querido bendecirnos a través o por medio de estos mensajes de la paternidad. He recibido impresiones muy lindas de hermanos que me han enviado mensajes y en lo personal me han expresado que estos mensajes están siendo de grande bendición. Algunos han confesado que ahora están entendiendo la paternidad de Dios. Y yo bendigo a Dios porque ustedes saben que mi intención era ministrar una palabra que de hecho no la pude ministrar. Todavía está ahí para el futuro, porque en la introducción Dios comenzó a hablarnos de la importancia de tener la revelación de la paternidad de Dios. Y Dios nos bendijo en ese primer mensaje y entendí por el Espíritu que Dios quería seguir hablándonos acerca de su paternidad. En todo tiempo no hay un tema de más relevancia que la paternidad de Dios. Dios es Dios. Dios, valga la redundancia, Dios es Dios. Dios es juez. Dios es creador. Dios es sustentador. Dios es redentor. Pero Dios es padre. Y eso rige la relación de Dios con nosotros. Es la esencia misma. Por ejemplo, nuestros padres, los padres que tienen afecto natural, que aman de verdad, son proveedores, guías, protectores, pero sobre todo son nuestros padres. Ellos nos disciplinan o nos disciplinaron. Y realizaron muchas funciones a nuestro favor como hijos. Pero lo más importante, y por lo cual lo hacían, era porque eran nuestros padres. Nos confundimos y andaremos limitados en nuestro entendimiento. Ciegos, como el que no ve la luz y anda tratando de percibir. Tratando de andar atientas. Así es aquel que busca a Dios, estudia a Dios y tiene parte de la revelación de Dios, pero no conoce la paternidad de Dios. Hay algo que nos revela la importancia que tiene la paternidad en la revelación de Dios. En el propósito de Dios revelar su persona a nosotros como sus criaturas y sus hijos. Y es que Dios no asignó esa tarea de revelar la paternidad a ningún profeta, sino al hijo. En el Antiguo Testamento se hace alusión a la paternidad de Dios, pero no con el énfasis y la claridad y la luz y la revelación con la cual la reveló el Señor Jesús. Tenemos información de la paternidad de Dios, no a través de instrumentos humanos, sino que tenemos revelación directa, porque nadie conoció al Padre, sino sólo el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiere dárselo a conocer. Somos bienaventurados que el Hijo ha querido que revelarnos al Padre, a ti y a nosotros. Hay muchos que andan como aquel apóstol que decía al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe decía, muéstranos al Padre y nos basta. Esa oración, aunque Jesús dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre para hablar que ambos eran una sola cosa, pero esa pregunta es muy importante. Yo creo que no sé lo que motivó a Felipe a desear eso o a pedirlo, pero creo que todos nosotros debiéramos decir a Jesús, Jesús muéstranos al Padre. Ya Jesús dijo que el Hijo es que revela al Padre. Mírenme a mí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Tal como yo soy, así es el Padre, porque yo soy la imagen misma de su sustancia. Yo soy la esencia misma de su gloria. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero todos nosotros debiéramos de indagar, inquirir, desear, anhelar, gritar, muéstranos al Padre. Porque a medida que vayamos conociendo al Padre, mis amados, nuestras vidas no solamente van a ser edificadas, inspiradas, elevadas, sino que nuestra relación con nuestro Padre va a ser diferente, va a ser distinta. Nosotros vivimos en un mundo ajeno a la vida de Dios, un mundo extraviado, un mundo que a medida que pasan los siglos se va distanciando de Dios. Y se ha distanciado el hombre de tal manera que es incomprensible, es algo que nos asombra, nos maravilla, nos llena de estupor ver a lo que ha llegado el hombre que fue creado a la imagen de Dios. Tan divorciado de Dios, tan distinto de Dios, que vive una vida tan ajena como dice la misma Biblia, con relación a la vida de Dios. Todo está tan distorsionado, todo en la administración del hombre es tan diferente a la vida de nuestro Padre. Que nosotros somos bienaventurados, porque el poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Somos bienaventurados porque hemos sido enriquecidos con la revelación del Padre. Damos gracias a Dios por la Biblia, damos gracias al Padre porque determinó que aquellos santos hombres que Él usó para darse a conocer, escribieran las Escrituras, para que hoy no fuéramos ignorantes, para que no dependiéramos de una tradición. Una tradición que se transmite de boca en boca y de generación en generación, porque cuando nos guiamos por tradiciones, pues todo lo que pasa de boca a boca se distorsiona y la verdad se pierde. Pero Dios que es rico en misericordia, en su plan perfecto plasmó su revelación y la revelación de su persona, de su carácter y de su propósito en la Biblia para que hoy conozcamos al Señor. Así como Dios es infinito, en el grado absoluto de la palabra, su persona, todo lo que tiene que ver con Él no conoce los límites, es infinito. Así es la persona de Dios y así es el conocimiento acerca de su persona. Eso quiere decir que aún en la eternidad, conociendo algo nuevo cada día de la eternidad, cruzaremos los milenios inmortales y eternos y nunca llegaremos a conocer a plenitud quién es nuestro Padre, porque su persona es tan infinita que no hay conocimiento, aunque sea perfecto, que pueda sondear en las profundidades, en las alturas y en las dimensiones eternas de su santa persona. Pero lo que conocemos de Dios hasta ahora nos ha sido suficiente para sobrevivir en un mundo malo y adverso y damos gracias a Dios. Pero el plan de Dios, amados, es que nosotros no nos conformemos ni a este siglo, ni nos limitemos en el conocimiento de nuestro Dios. La Biblia posee no solamente una palabra escrita, logos, una palabra literaria, no solamente tiene un aspecto literario de letras, sino que la Biblia posee el Espíritu de Dios. Porque Dios, dice la palabra, que inspiró a los santos hombres de Dios. Y la palabra que se usa como inspirar es que Dios sopló sobre ellos y ellos inspirados transmitieron los pensamientos de Dios. Otra expresión cuando dice que fueron inspirados es que fueron llevados, fueron conducidos. Así como el viento conduce y lleva a una embarcación de antigua, como las embarcaciones o los barcos de vela. Ahí viene la palabra, la palabra que se usa para llevar. El Espíritu llevó a los santos hombres de Dios. De tal manera que lo que tenemos ahora es palabra de Dios. Escrita por los hombres, en el estilo de los hombres. Porque Dios no privó a los escritores de la Biblia de su estilo. Cada uno tenía su estilo, su persona. Así como Dios me usa a mí como mi persona, mi personalidad. Porque el diablo cuando posee a alguien y alguien cae en un estado de posesión demoníaca, esa persona cuando pasa el trance no sabe qué fue lo que pasó. Y cuando le dicen lo que hizo, no lo puede creer y se avergüenza. Como el borracho que está bien ebrio y no sabe qué fue lo que hizo. Así es cuando el diablo posee. Pero Dios no posee. Dios inspira y Dios guía. Y Dios transmite sus pensamientos respetando a nuestra persona. Porque nuestra persona es sagrada para Él. Porque nos dio una individualidad que fue creada por Él mismo. Para darnos una identidad individual. Y Dios eso como Padre lo respeta. Así como el Padre entendido respeta a sus hijos. Y no comete el error de estar comparándolos. Es un error que cometen los padres. Creando competencia en los hijos. Y creando rivalidad entre ellos con comparaciones. Usted puede comparar dos objetos. Dos sillas. Dos camas. Dos banderas. Pero usted no puede comparar dos personas. Porque aunque tenemos, compartimos fisiológicamente, anatómicamente muchas cosas. Tenemos una mente que es diferente. Somos distintos. Dios nos creó distintos. Somos, somos un aspecto de la variedad de Dios. Nos distinguimos. Somos, y eso hay que darle culto a nuestro Padre. Que nos hizo, nos hizo a cada uno, nos hizo único. Tú eres único. Tú eres único. Amén. No hay, así como cada persona tiene las huellas dactilares distintas. Y no hay dos personas que tengan las mismas huellas digitales. No hay dos personas que tengan el mismo ADN, el mismo código genético, ADN o DNA. No hay dos personas. Somos distintos. Eso no debiera de asombrarnos. Es decir, yo soy único. ¿Por qué tú quieres ser como cualquier persona? Si eres único. El Padre te hizo único. Y el Padre te ve y te trata como si tú fueras la única persona en la tierra. Te trata con tu individualidad. Conoce Jehová a los que son suyos. Amén. Qué hermoso que el Padre nos conoce como somos. Y nos llama por su nombre. Él lo dice, mío eres tú. Yo te he engendrado hoy. Somos únicos y Dios nos trata así. Solamente si entendiéramos eso que por el Espíritu nos ha metido el Señor por ahí. Deberiéramos de tener paz y tranquilidad. No es eso salud mental y espiritual. Entender que el Padre me hizo distinto a todos mis hermanos. Que no hay dos personas como yo en toda la tierra. Ni desde Adán para acá ha habido alguien como yo. Porque el Padre en su multiforme gracia me creó distinto. Y si Él me creó distinto. Me ama como alguien distinto. Me trata como los padres sabios saben entender a sus hijos. Y pueden determinar las diferencias que hay entre ellos. Y así los tratan. Con esa distinción. Hay hijos que necesitan mucho afecto. Mucho afecto. De hecho me ministro mucho esa palabra que repetimos en los mensajes anteriores. Que dice en Salmo 103. Como el Padre se compadece de los hijos. Así se compadece a Jehová de los que le temen. Olvidarás a la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse. Del hijo de su vientre. O como dice que aunque mi padre y mi madre me abandonaran a Jehová con todo me recogeran. Esa palabra compadecerse. Ese verbo significa en hebreo mimar, acariciar. En otras palabras que como el Padre mima, mima, acaricia. Tiene misericordia y se compadece de sus hijos. Así lo hace Dios conmigo. Amén. Amén. Dios te mima. Me gusta esa palabra hebrea. Me mima. Y de hecho el primer significado es mimar. Mimar, compadecerse. Ahí es el primer significado. Es mimar. Dios mima a sus hijos. Así que miren el cuadro. Cuando tú lloras, el Padre está acariciándote. Tú no lo ves. Pero si tú te hubieras hecho y lo vieras cerca de ti. Porque nunca está más cerca de ti que cuando tú sufres. Cercano está Jehová. Cercano está Jehová a los que le temen. Clama el justo, el Hijo y Dios desciende inmediatamente. Está cercano. Mimán. Mimán. Amados, tenemos que pedir a Dios esa fe. Porque podemos recrearnos en la revelación. Como los griegos en todo lo que era nuevo. Que se deleitaban en toda filosofía nueva. Podemos sentarnos ahí a deleitarnos. Qué lindo mensaje. Pero mientras se expone a la palabra. Diga Señor, revelame la paternidad. Yo quiero tener esa relación de confianza. De intimidad contigo. Que yo pueda dudar de cualquier cosa. Menos de que yo soy tu hijo. De que tú me mimas. De que tú te compadeces de mí. De que yo soy de alta estima. Que tú me valoras. Que nada que yo haga. Te va a cambiar a ti. Puede. Puede. Tú te puedes enojar conmigo. Y puede ser que mi conducta te entristezca. Y puede ser que. Por un tiempo me des la espalda. Y hasta que me envía la cautividad. A la dispersión. Como tú nos has enseñado. Pero como hizo con Judá y con Israel. Como hizo con Efraín. Nunca se olvidará de ti. Saldrá a buscarte. Dice. Aunque te vayas a los confines de la tierra. Al lugar más remoto. De allá te buscaré. Y allá te buscaré. Y dice. Isaías. Que va. Que él llama a los hijos. Le dice al norte. Norte. Dame aquí a mis hijos. Y le dice al sur. No me lo rehúses. Y le dice. Y dice al oriente. Deja. Deja que vengan. Y al occidente. Dice que los sale a buscar. Porque el occidente. Que somos nosotros. Somos tan cabezones. Que él no sale a buscar. Aquellos los llaman y vienen. A nosotros. Nos tienen que salir a buscar. Sí. Dice que a los del oeste. A los occidentales. Tienen que buscarlos. Pero como quiera. No importa. Él va a movilizar. Cielo y tierra. Porque como leímos. En el texto. Que estamos estudiando. Póngamelo ahí. Isaías 64. 8. Dice. Tú eres nuestro padre. Nosotros barro. Y tú el que nos formaste. Así que. Así que obra de tus manos. Somos todos nosotros. Ya hemos hablado de engendrar. Y hemos dicho. Que biológicamente. Engendrar es cuando. Una célula masculina y femenina. Se juntan. Y hay una fecundación. Y hay un embarazo. Y nace una nueva. Una nueva criatura. Y esa criatura. Es parte nuestra. Yo. Aplicando. Dije que engendrar. Es tomar algo nuestro. Para crear un nuevo ser. Así lo dije. Con mi lenguaje. Para poder. Sacar la enseñanza espiritual. Engendrar es. Tomar algo nuestro. Para crear un nuevo ser. Esa persona. Que es engendrada. Es carne de nuestra carne. Y es hueso de nuestros huesos. Es parte nuestra. Y por consiguiente. Es propiedad nuestra. Amén. Y eso crea un vínculo. Con esa criatura. Que es un vínculo único. Y un vínculo indisoluble. Cuando la Biblia dice. Los hombres engendran. Aportando. Una célula. Reproductora. En el caso del ser humano. El óvulo. De parte de la mujer. El espermatozoide. De parte del hombre. Pero en el caso de Dios. Como Dios no es hombre. Dios no engendra así. Dios engendró. Como hemos estudiado. Que Dios hizo al hombre. Y formó Dios. Al hombre del polvo. De la tierra. Y sopló en su nariz. Soplo de vida. A eso hace alusión. Ese texto. Porque la palabra. La estudiamos. La palabra. Que dice. Formó. En Génesis 2.7. Es la misma palabra. Que se usa ahí. Cuando dice. Y dice. Y tú. Nos formaste. El mismo verbo. Esa es la palabra. Trayazar. Transmite la idea. De embutir. En molde. Moldear. Como el alfarero. Por eso se traduce. Crear. Crear. Forjar. Formar. Hacedor. Labrar. Fíjense. Ahí. Es texto. Usa el verbo. Yazar. Que es. Lo que hace el alfarero. Con el barro. Dijimos. Que Dios. Creó al hombre. De los elementos. Orgánicos. De la tierra. Tomó. Polvo. De la tierra. Y sopló. Un factor. No físico. Como dice. Ciertamente. Espíritu de Dios. Hay en el hombre. Y el soplo. Del omnipotente. Lo hace. Que entiende. El espíritu. De Jehová. Nos. Nos dio vida. Dice. Dice Job. Entonces. Dios. Con dos. Elementos. Suyos. Nos creó. Primeramente. La tierra. La tierra. Dice. Que fue hecha. Por la palabra de Dios. En el principio. Creó. Barak. Dios. Los cielos. Y la tierra. Y así como. Usa el sol. La luna. Y las estrellas. Él dijo. Y fue hecho. Mandó. Y existió. Salmo 33. Así que. Usó su palabra. Usó. El aliento. De su boca. La palabra. Y su espíritu. El aliento. De su boca. Naturalmente. En eso implica. Su inteligencia. Su ciencia. Su propósito. Su perfección. Todo lo plasmó. En el hombre. De esa manera. Dios engendró al hombre. Esa es la manera. De Dios engendrar. Dice. Ahora pues. Jehová. Tú eres nuestro padre. Tú eres nuestro padre. Entonces. Aquí está hablando. Desde el aspecto natural. Que eso es lo que yo estoy tratando ahora. El aspecto natural. A veces aplico a lo espiritual. Pero estamos ahora en el estudio. Hablando del aspecto natural. Porque. Si Dios. En el aspecto natural. Está tan comprometido. Con sus criaturas. Pueden ustedes imaginarse. En el aspecto espiritual. La Biblia. El Señor habla mucho. De su responsabilidad. Como creador. Dijimos. Jesús. Para no leer esos textos. Cuando. Quiso. Ministrarnos. Acerca de la ansiedad. En contra de la ansiedad. Nos dijo. No os preocupéis. Por el día de mañana. El día de mañana. Vendrá con su propio mal. Basta cada día. Su propio mal. Y dice. Dice Jesús. Que. El cuerpo. Es más importante. Que el vestido. No se preocupen. Por el vestido. Preocúpense. Por el cuerpo. Más importante. Es la vida. Que el alimento. Que sostiene la vida. Y dice. Que el Padre Celestial. Conoce. Todas esas necesidades. Vuestras. Vuestras. Así que si el Padre. El Padre. Conoce esas necesidades. Vuestras. Ustedes deben vivir en paz. Y en tranquilidad. Una vez compartí una experiencia. Con ustedes. Con relación a mi Padre. Mi Padre. Era un hombre. Muy sencillo. No fue nunca a la escuela. Aprendió a leer. Adulto. Lo que aprendió. Lo usó. Para poder ser. Un proveedor. En su casa. Era un hombre. Muy responsable. A veces. Cuando nos despertamos. Ya no estaba en la casa. Estaba trabajando. Se dedicaba. Al comercio. Y salía. A otras ciudades. A vender. Sus productos. Y. Hubo ocasiones. Por causa. De. De. De la economía. Y de. Los problemas políticos. En. En mi país. Que. La situación económica. Se vio bien complicada. Y aún. Tener comida. Sobre la mesa. Cada día. Era difícil. Y complicado. Para. Una persona. Que no tuviera recursos. En un tiempo. En ese tiempo. En un periodo de tiempo. Mi papá se quejaba. Que no podía dormir. Yo estaba bien pequeño. No recuerdo. Si siete años. Ocho años. Por ahí. No recuerdo bien. Pero nunca me olvidé. Por la respuesta. Que él me dio. A una inquietud mía. Él decía siempre. Ah. No yo no puedo dormir. No yo no puedo dormir. Y yo me la acerco. Y le digo. Papá. Tú dices. Que tú no puedes dormir. ¿Por qué yo puedo dormir? Yo me acuesto ahí. Me duermo. Tranquilo. Pero tú dices. Que tú no puedes dormir. Miren un niño. Mi papá. Me acaricia. Me dice. Ay hijo. ¿Sabes por qué. Yo no puedo dormir? Dicen. Digo no. Inocentemente digo no. Y se atrevió a decirme. Me dijo. Ustedes son ocho hijos. Y hay. Hay días. Que no hay desayuno. Y ustedes tienen que salir los ocho para la escuela en la mañana desayunados. Y no hay desayuno. ¿Cómo tú crees que yo voy a dormir? Entonces yo entendí. Porque salía bien temprano. Y en casa. Gracias a Dios. Nunca. Nunca. Fortuna de las tres. Por la misericordia de Dios. Y por un padre responsable. Yo no sé que hacía mi papá. Pero salía bien temprano. Y cuando nos despertábamos había desayuno. Para ir a la escuela. Yo. Gloria a Dios. Entonces entendí. Que la preocupación. De un niño debe ser dormir. Y la preocupación del padre es. Sufrir el insomnio. Para buscar alimento. O no. O no. Entonces. Aplicando. No nos preocupemos. Por una preocupación. Que debe ser del padre. Amén. Amén. Jesús dijo. No se. No os llenéis de ansiedad. Porque el padre sabe. De cada cosa. Que ustedes tienen necesidad. Y si el cuida de las aves. Y puede vestir a los lirios del campo. Con esa belleza. Y esos multicolores. Cuanto más. Se va a preocupar por ustedes. Que son la corona. De la creación. Ustedes son imagen de él. Ustedes. Ustedes. Tienen el aliento. De su boca. Por ustedes. Me envió a mí. De tal manera. Los amó. Yo sé. Cuanto me ama el padre. Y lo que eternamente. Yo significo para él. Y fue capaz. De pedirme. Que yo venga. Por ustedes. Para buscar. Lo que se le había perdido. El aliento de Dios. Soy vosotros. Y yo vine a buscar. El aliento de Dios. Por eso voy a dar en la cruz. Mi aliento. Y por eso. Sus últimas palabras. Fue padre. En tus manos. Encomiendo mi aliento. Y ese aliento. Que le entregó. Dios se lo devolvió. En la tumba. Para dártelo a ti. Eternamente. Aleluya. Mi alma. Te alaba. Jehová. Y mi espíritu. Se regocija. En Dios. Mi salvador. Porque ha hecho grandes cosas. El Todopoderoso. Celebramos. Las obras. De nuestro Dios. Esas palabras. Tienen que penetrar. Profundamente. En ti. Tú las conoces. Están en los evangelios. Tú las citado. Tú las mandado. En los textos. Que envías. Que envías. A las redes. A las personas. Que están conectadas. Contigo. Y tú. Y tú. Y tú. Esparce esos textos. Hoy tienes que creerlos. Porque es palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo enfermaba. Yo veía a mi mamá. De noche y de día. A mi lado. Cuando tenía fiebre. Estaba ahí. Mojando el paño. Y poniéndomelo. Y metiéndome en agua. Y dándome té. Y dándome cuantas cosas. No dormía. Yo me preocupaba. Por mi enfermedad. Y ella se preocupaba. Por mi salud. No te preocupes. Por tu salud. Porque el Dios. Que te hizo. A quien tú perteneces. Tú eres. Tú eres su cuerpo. Tú eres su aliento. Tú eres sus huesos. Tú eres propiedad de Él. Y Él es el Padre perfectamente responsable. Él es Jehová Rafa. Él te va a sanar de tus dolencias. Lo prometió. Lo hace. Pero te exige que tú lo creas. Porque la fe. La fe. Le abre el campo de acción a Dios. La Biblia dice. Que es por gracia. Por medio de la fe. Hablando de la salvación. Pero es aplicable. A toda. A toda manifestación. De las dádivas de Dios. La fe. Ese es el conducto. Ese es la tubería. La gracia es. Lo que. Lo que Dios. Te quiere dar. Ya sea la salvación. Por la fe en Jesucristo. Ya sea la salud física. Ya sea cualquier bendición. Favor. Gracia. Es favor. Y el favor. Tiene que pasar a través de la fe. Entonces la tubería tuya. No puede estar obstruida. Porque si la tubería tuya. Está obstruida. Tú debes llamar. A los. Al plomero del cielo. Que es el Espíritu Santo. Para que. Abra la tubería. Para que pase la gracia de Dios. Aleluya. Hay muchas cosas. Que el Padre quiere hacer. En tu vida y en la mía. El Padre quiere. No quiere que andemos. No quiere que sus hijos. Anden tristes. Abatidos. Anden. Con ansiedad. En depresión. En desaliento. En confusión. En turbación. Si vivimos así. Es porque no tenemos una relación. Con Él. Los padres se preocupan. Por. Por. Tu salud. Ellos pasan. Noche. Noche y días. Y si tú estás en un hospital. Puedes durar dos años. En. En. En un estado de inconsciencia. Y tu padre y tu madre. Van a estar ahí. Día tras día. Al lado de esos equipos. Que te mantienen respirando. Se va a olvidar. La madre. De los hijos. Para dejar de compadecerse. Aunque. Ese instinto. De las madres. Y de los padres. De proteger a sus crías. Se los impartí yo. Ese instinto. Se lo impartí yo. Así que si fui yo. Y que les di ese. Ese instinto. De. 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 De preservación. De cuidar. A sus crías. Si yo. Se lo impartí. Imagínese. Cuánto lo tengo yo. Los padres y las madres. Los animales. Los animales. Que cuidan con tanto esmero. A sus crías. Aprendieron de Dios. Del Creador. Del Creador. Amados. No hubiera un solo cristiano. En psiquiatría. Ni uno solo. Ni uno solo. Nunca. Yo he visto un conejo deprimido. Yo nunca. He visto una ardilla. Que le diera un infarto. Porque no había comida. Nunca. Posible que. Una ardilla. No esté preocupada. Por la comida. Y tú no puedas dormir. La ardilla sale. Y encuentra. Las aves. Salen. Y encuentran. Y si tú sales. Tú encuentras. Dice la palabra. Búscate. Allá haréis. Llamad. Y se os abrirá. El que pide. Recibe. El que busca. Allá. El que llama. Se le abre. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo. Y si el padre se demora. Te está enseñando paciencia. Y si se sigue demorando. Te está enseñando fe. Y si tú te sometes. A ese proceso. No solamente. Te va. A suplir esa necesidad. Natural y física. Sino. Que te va a fortalecer. En la fe. Te va a enriquecer. En paciencia. Te va a madurar. Y. Y tu persona crecerá. Porque no hay nada. Que haga crecer más. Que tener una relación. Con el padre. Porque Jesús. Era lo que era. Desde que él nació. En su humanidad. Tenía esa relación. Con el padre. Usted puede decir. Que Jesús en el cielo. Era el hijo de Dios. Y allá. Todo lo que él dijo. De allá en el cielo. Su relación con Dios. Es una cosa. Pero Jesús. Desde que. Fue engendrado. Que salió. Dice que crecía en gracia. Delante de Dios. Y de los hombres. Él tenía una relación. Con la paternidad de Dios. Creen ustedes. Que esa fe de Jesús. Esa tranquilidad. Que podía dormir. Podía dormir. En una tormenta. Y caminar sobre ella. Y esa. Esa fe. Para decir. A los enfermos. Que se sanen. Creen ustedes. Amados. Esos milagros. No eran porque. Era Dios. No. No. Los milagros de Cristo. No era porque Jesús. Era Dios. No. Jesús. Era hombre. Lo que pasa. Que Dios. Lo dinamitó. Cuando descendió. El espíritu. Sobre él. El espíritu. El Señor. Está sobre mí. Por cuanto. Me ha ungido. Para dar buenas novas. A los pobres. Libertar a los cautivos. Dar vista a los ciegos. Y predicar el año agradable. Del Señor. Jesús. Nazareno. Varón. Aprobado por Dios. Que anduvo entre nosotros. Haciendo milagros. Y maravillas. Porque Dios. Estaba con él. Dice el libro de los hechos. Dios. Estaba con él. Eso no vino por magia. Eso vino por la fidelidad del padre. Y la relación del hijo. Con el padre. Tú y yo podemos tener esa relación. Quizás no en la manera perfecta de Jesús. Pero la podemos. Podemos imitarla. Podemos acercarnos. Tenemos al espíritu santo. Fuimos nacidos del espíritu. Como Jesús fue nacido del espíritu. Amados. Yo estoy hablando a personas. Nacidas de Dios. Y le estoy hablando. Del aspecto. Natural. De la paternidad de Dios. Lo natural. Obedece a lo natural. Lo espiritual. Obedece a lo espiritual. Eso es lo que vemos en la naturaleza. Como las especies. Aprendieron de Dios a sobrevivir. Y tienen una conducta. De propia. Consecuente. Con sus crías. Y lo vemos en los seres humanos. Con afecto natural. Eso lo aprendimos del padre. Yo quiero tener. Esa fe en el padre. Esa confianza. Como la tenía Jesús. Y Jesús. Quiso enseñarnos eso. Lo que pasa es. Que hay muchas cosas en nosotros. Que nos impiden tener esa confianza. Primeramente. El pecado es inseguridad. ¿Qué yo dije? El pecado es inseguridad. Amados. Ese es el pecado. El pecado. Nos transformó en seres inseguros. No sé. No sé. Cómo era van cuando era perfecto. En el aspecto emocional. No lo sé. No lo sé. Pero. Sí sé lo que ocurre hoy. Con nosotros. Nosotros. Nosotros no podemos. De dejar. De ver a Dios. Si no a través. De nuestra óptica. Natural. Así juzgamos a Dios. Así tratamos a Dios. Nuestra relación con Dios. No depende. Tristemente. De lo que. Dios nos revela. Cerca de él. Y de la experiencia de años. Caminando con él. Prima. Nuestro estado de ánimo. Nuestros traumas. Nuestras situaciones personales. Y todos podemos vernos. Por medio de ese espejo amados. Todos. Nuestra relación con Dios. Igualmente la relación con los demás. Depende cómo nos sintamos. Hay días. Que amanecemos. Muy contentos. Muy felices. Somos bipolares. No, no. Yo soy bipolar. Soy carne y espíritu. ¿Y usted? Yo soy carne y espíritu. Cuando estoy en espíritu. Gloria a Dios. Cuando estoy en la carne. Soy bipolar. Y toda persona es bipolar. Porque somos emocionales. Nadie. Eso es un término. Que usan los psicólogos. Ahora para describir. Personas que tienen. Dos. Dos conductas. Pero. Yo no tengo dos. Yo tengo como cinco. Seis o siete. Y tú tienes ocho o diez. ¿Quién sabe cuántos? Porque todo depende. Tu estado anímico. Hay días. Que dormiste bien. Que comiste bien. Que te dieron una buena noticia. Que estás haciendo bien. En la escuela. En el trabajo. Que sacaste una A en el examen. Ese día andas silbando. Hi. How are you? Hay otro día. Que las cosas no salen bien. Y ese día. Hace como el pavo. Tú metes el moco que le hice. Y se ve aquí. Colgando. Como la garganta del pavo. Colgando. Y cuando cuelga. La garganta. Los ojos se ponen tristes. Y salen secreciones por acá. Y yo. Y si estoy en la menopausia. Ni se diga. Y en la costumbre de las mujeres. Eso es como dice la canción. Un paradar sin rumbo. La Biblia dice que somos como las olas del mar. En su vaivén. Entonces. Así somos. Así vemos el mundo. Así nos relacionamos con los que nos rodean. Así. Esos son los problemas entre los esposos. Los cambios. La tristeza. La ira. El enojo. El estado de ánimo. Vuelvo. Insisto. Como en todos los sermones. Hay que destruir a Cartago. Como decía aquel orador. Latino. Romano. Hay que. Cada vez que. Que. Que él le exponía un discurso. Él podía estar disertando de las estrellas. Y decir. Hay que destruir a Cartago. Y si un día estaba hablando de la flora. Terminaba el discurso. Aunque no tuviera relación. Hay que destruir a Cartago. Y si hablaba de la fauna. Terminaba. Hay que destruir a Cartago. Y si hablaba de política. Terminaba. Hay que destruir a Cartago. Y. Aunque no tuviera relación. El discurso con Cartago. Hasta que. Metió un odio. A los. A los humanos. Con relación a Cartago. Que cuando fueron. A pelear con Cartago. Las quemaron. Con rabia. Pues hay que declarar la guerra. A las emociones. Hay que destruir las emociones. Porque. Escúchame. Yo estoy hablando. Tú no puedes destruir las emociones. Porque tú eres emocional. Estoy hablando. Que ellas. No te guíen. Que ellas. No te gobiernen. Que ellas. No determinen. Quien tú eres. Tú no. Tú no te puedes deshacer de ellas. Tú puedes gobernarlas. Esto se parece mucho. A los mensajes de la verdad. Si yo no comienzo. A practicar la verdad. En lo íntimo mío. En mis pensamientos. Reprendiendo todo. Lo que se parece. A orgullo. Enemistad. Pleito. Sé. La desconfianza. Y tuve que estar nacido de mí. Ahí lo reprendo. Y lo bloqueo. Y no voy a actuar así. Y aunque siento. Dan disposición. Contra el hermano. Sin ser hipócrita. Digo. No. Tengo que saludar a mi hermano. Porque yo soy un hombre espiritual. Dame la mano mi hermano. Eso no es hipocresía. Hipocresía. Cuando usted está simulando. Con engaño. Pero si la intención suya. Es vencer. Ese sentimiento. Inapropiado. Que no es conforme al espíritu. Eso no es hipocresía. Hipocresía es. Que. Para que él se sienta bien. No. Usted está diciendo. Usted le está mandando un mensaje. A su carne. Le está diciendo. Tú no me vas a gobernar a mí. Yo soy un hombre espiritual. Y debo amar a mi hermano. Como Dios me ama a mí. Porque somos una familia. Nacimos del mismo vientre. Del padre. Y son mis hermanos. Y los hermanos pelean. Y tienen disgustos. Y tienen problemas. Pero se reconcilian. Yo recuerdo. Yo. Yo. Yo solamente tengo un hermano. Juan. Y yo no peleaba. Ni con las gallinas. No me gustaba pelear. Le tenía miedo a los golpes. Hasta que me tocaban a mi hermano. Yo peleaba con quien sea. Yo llegué. Me llegaron a dar paliza. Porque. Por defender a mi hermano. Porque él se metía. Con los. Con los que eran mayores. Y yo tenía que pelear. Así que la única persona. Que podía. Golpear a mi hermano. Era yo. Pero nadie me lo podía tocar. Los hermanos pelean. Discuten. Se enojan por días. Pero no. No tienen otro remedio. Que alegrarse. Y los esposos. Pueden pelear. ¿Cuántas veces los esposos. Dicen. Ya. Yo dejo esto. No va a seguir esto. Ya. Tres vueltas. Y ahí están. Otra vez. El besuqueo. La misma cosa. Por favor. Es que no hay. No hay. Usted hizo un pacto. Usted ama a esa persona. Usted está ligada a esa persona. Son una sola carne. Estamos obligados. Obligados con la esposa. Obligados con el hijo. Obligados en todas las cosas. En otras palabras. Muchas de las cosas. Que hacemos. Las hacemos. En contra de nuestra voluntad. Porque es un deber. Hacerlas. Yo. Imagínense que. Un padre se enoja con el hijo. Jamás le va a dar comida. Hace su padre. O sea. Un padre no hace eso. Un esposo que ama a la esposa. Nunca más la beso. Se acabó. Huelga a los besos. No. No hace eso. Usted tiene un deber. El deber del amor. El deber de la relación. El deber del pacto. Amén. Dios tiene dos formas de bendecir. Como padre. Te bendice. Por el pacto. O te bendice. Por amor. Voluntariamente. A Israel. Siempre Dios. Dios lo bendijo. Porque tenía un pacto. Porque era un pueblo. Desobediente. Y duro de servicio. A Jesús. Siempre. Lo bendijo. Porque estaba contento. Con él. Entonces. Tú decides. Cómo tú quieres. Que el padre te bendiga. Que te bendiga. Porque. Porque es responsable. Porque es bueno. Porque es misericordioso. Porque no le puede negar. La bendición a sus hijos. Porque tiene un pacto. Con los hijos. O porque Dios. Está agradado contigo. Yo quiero que me bendiga. Porque está agradado. Amén. Pero. Dios. No está haciendo nada. Ilegal. Deshonesto. Injusto. Indigno de él. Cuando Dios. Dios te bendice. Por pacto. Porque. Él es padre. Y como padre. Es un padre. Responsable. Y sabe que no te puede negar. A ti. Lo necesario. En el caso. De lo natural. Alimento. Techo. Vestido. Cuidado. Porque él es padre. En otras palabras. Dios. No se deja guiar. Por las emociones. ¡Ja, ja, ja! Nunca le dé comida. A ese. Que se muera ahí. Hace eso. Que se canse de orar. No lo voy a escuchar. Estoy enojado con él. No. No. Una vez. Alguien. No me recuerdo bien. En un incendio que está medio borroso. Me vio predicando varias veces. Interpretó que yo estaba en contra del mensaje de la prosperidad. Porque yo no estoy en contra del mensaje de la prosperidad. Sino de la manera que se predica la prosperidad. Diciendo lo que Dios no dijo. Dios no dijo que no iba a ser ricos a todos para siempre. Dios dijo que nos iba a suplir nuestras necesidades. No que nos iba a ser ricos a todos. Y Dios me ha revelado que en la prosperidad. En el mensaje de la prosperidad. Hay avaricia. Se mencionan las promesas. Y se estimulan a la gente a creer. Para que haya más dinero. Y traiga más dinero a la iglesia. Todo es un engaño. Pero el que ande en la verdad. Interpreta. Y sabe cuando hay engaño. Pero el que no cree en la prosperidad. No cree en la Biblia. Porque Dios es un Dios de prosperidad. Que prospera a sus hijos. Porque prosperidad no es que Dios nos haga ricos. Prosperidad. Es tener a Dios al lado. Supliendo nuestras necesidades. Y dándonos su paternidad. Amén. Y esta persona me dijo. ¿Por qué las iglesias que predican la prosperidad. Son prósperas. Y son numerosas. Y tienen tremendos edificios. Entonces esto funciona. Eso quiere decir que Dios está con ellos. Y yo podía responder a este necio. Pero la Biblia dice que aún. El necio cuando calla. Pasa por sabio. Así que quise pasar por sabio. Y no respondí. Me fui a mi casa. Pero me fui inquieto. Inquieto. Y le dije al Señor. Señor que tú le responderías a eso. Y de cierta manera Dios me habló. Y me dijo. Yo quiero que tú me contestes. Y me dijo. ¿Quién sacó a Israel de Egipto con brazo poderoso? Y yo dije Jehová. ¿Y quién humilló la soberbia del faraón? Jehová. ¿Y quién celó a su pueblo? Hasta destruir con plagas a Egipto. Por amor a su pueblo. Jehová. ¿Y quién abrió el mar rojo? Hizo camino en el mar para que pasase su pueblo. Jehová. ¿Y quién ahogó al faraón y a su ejército? En las aguas del mar rojo. Para proteger a su pueblo. Jehová. ¿Y quién envió maná por 40 años para saciar el hambre de su pueblo? Jehová. ¿Y quién abrió la peña del pedernal para mitigar la sed de su pueblo? Jehová. ¿Y quién defendió a Israel contra Malek y los demás pueblos que los atacaron en el desierto? Y yo respondí Jehová. ¿Y quién habló desde la nube a Israel? Y yo dije Jehová. Y después me dice Dios. ¿Y quién fue el que dijo 40 años estaba enojado con este pueblo? Y yo dije Jehová. ¿Usted entendió? En otras palabras. En otras palabras. Dios puede estar haciendo un montón de milagros en tu vida y estar enojado contigo. Dios aún enojado es amor. Jejeje. 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 El enojo no cambia a Dios. Dios lo usa para disciplinar a sus hijos y sacar lecciones que van a perdurar y nos van a formar el carácter para la posteridad. Como el buen padre, el padre sabio aprovecha cada incidente para enseñar a su hijo. Así hace Dios. Yo aprendí eso de Dios. Sí. Yo les voy a contar historias tremendas con mis hijos en momentos donde pasaba algo. Pero ahora no viene el tiempo. Lo que quiero decir es que el padre no cambia. Ni porque esté enojado, ni por nada. ¿Por qué? Porque primeramente él es padre. Y pues el padre ama. Y pues el padre tiene un compromiso. Tiene una responsabilidad. Ahora, naturalmente, el hijo, la mayoría de los hijos de Dios, lo único que les importa es el pacto. Dios tiene un pacto conmigo. Soy hijo de Dios en el nombre de Jesús. Tengo esto, tengo aquello. Aleluya, gloria a Dios. Soy el dueño de todo. Voy a reinar con él. Y eso es lo que predica la herencia. Los hijos amados como Jesús, saben que son herederos, saben que tienen autoridad, saben que como quiera hay un pacto y Dios los va a bendecir. Pero dicen, yo quiero que mi padre me bendiga porque está contento. Amén. Que esté contento no es que yo me lo merezco, es que Cristo se lo mereció. Lo que pasa es que hay dos maneras. Una cosa es que usted, a un hijo suyo, usted le dé comida. Aunque usted esté enojado, usted le da comida. Si va a la cárcel, usted va y lo visita. Si va a un juicio porque robó, usted va al juicio con él. Porque es su hijo. Pero cuando el hijo honra la casa, y estudia, y se comporta bien, y se gradúa con honores. Y usted va a la graduación, y usted ve, a usted lo felicitan porque ese hijo es tan brillante. Y los maestros lo llaman. Y ese día, todo usted es el centro de atracción porque usted es el padre de ese hijo. Usted dice, wow, cuando yo salga le voy a comprar un auto a mi hijo. Lo voy a, lo voy a honrar porque me ha honrado. Usted no lo está haciendo por, por, por nada. Usted lo está haciendo porque está tan contento con su hijo. Tan feliz porque honró la casa, y lo honró a usted. Y fue un buen hijo. Usted quiere verlo feliz, y usted le da cualquier cosa. Así quiere Dios bendecirte. Porque está contento contigo. Amén. Ahora, mi estado de ánimo emocional, anímico, eso es lo que me nubla el entendimiento. Para yo juzgar a Dios, al Padre. Vivimos juzgando a Dios constantemente. Y la religión se ha encargado de incentivarnos ese error. Porque la religión te predica un Dios juez, implacable, vengativo, impulsivo. Pero nunca te dice que es Padre. Y la imagen que tenemos de nuestros padres terrenales, muchas veces nos afecta para ver a Dios. Los hermanos que tuvieron padres buenos y fueron mimados, cuidados, dirigidos bien. Se les hace más fácil tener esa relación con Dios de fe, de confianza. Se dejan amar, se dejan mimar. Le creen a Dios más fácil. Porque tuvieron esa relación con sus padres. Pero aquellos que tuvieron una relación diferente. Tenían padres crueles, implacables, vengativos, abusivos. Que los abandonaron. Que les gritaban. En fin. Se distorsiona, se desvirtúa la imagen paternal en ti. Y tú no puedes evitar ver a Dios de la misma manera. Déjeme decirte que esto no es fácil. Así que, si tú eres así, no vayas a pensar que tú eres el único. No eres el único. Cuando nosotros hacemos algo incorrecto, que sabemos que hemos desagradado a Dios. Entonces, nos sentimos culpables. La culpabilidad nos hace no regresar al Padre. Porque creemos que Él no nos va a perdonar. Creemos que no va a tener misericordia de nosotros. Creemos que no somos dignos. Recuerdan ustedes el discursito del hijo pródigo. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y yo no soy digno. He llamado como tu hijo. Recíbenme como un empleado, un jornalero. Y el Padre no escuchó ninguna de esas letanías. Lo abrazó, lo besó, hizo fiesta. Y el hijo, el pecado contra el cielo y ni miraba para allá. El pecado separa de Dios. El pecado nubla el entendimiento. El pecado distorsiona a Dios. En nuestro interior. En nuestra manera de pensar. Pensamos que Dios es, de acuerdo a como nos sentimos. Dios no está en tus emociones. Dios está en tu espíritu. Somos morada de Dios en el espíritu. Porque hemos nacido del espíritu. Y en el espíritu nuevo es que mora el espíritu santo en tu vida. Y ese es el templo del espíritu santo allá. Y cuando tú andas en el espíritu. Entonces desde el interior está el espíritu santo. La persona del Padre en el espíritu. El hijo en el espíritu. Hablándote, guiándote. Fortaleciendo tu fe. Y ayudándote a superar toda crisis. Para cumplir la palabra. Los que aman a Dios. Todas las cosas. Les ayudan a bien. Dale un aplauso al Señor. No sé si comunico. Tú tienes que estar alerta. Cuando te vayas a relacionar con Dios. Dile al espíritu santo. Espíritu santo. Yo sé que tú estás en mí. Yo sé que Cristo está a la diestra del Padre. Porque tu palabra lo dice Señor. Por favor Señor. Quita de mí. Este estado de ánimo. Esta manera como me siento ahora mismo. Porque yo quiero hablar contigo. Usted dirá. Pero pastor. Si yo hago eso. ¿Cómo me arrepiento? Escúchame. El apóstol Pablo hace diferencia. Entre dos tipos o clases. De tristezas. La tristeza emocional. Y la tristeza que conduce al arrepentimiento. La tristeza emocional. Te hace dudar de Dios. Te hace sentir desgraciado. Indigno. Y te hace retraerte. Y apartarte. Y decir no voy a seguir. Tú te desanimas. Y tú dices no voy a seguir en esto. Es lo mismo. Yo no soy hipócrita. No vuelvo más. Me quedo aquí. Mejor me voy al mundo. Que se yo. Todas las tonterías que el diablo puede de cabeza. Pero cuando. Cuando es la tristeza que lleva arrepentimiento. Ya no es emocional. Ya es suprema. Y te dice. Si pecamos. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Él es la propiciación. Por nuestros pecados. Porque fiel es Dios. Él nos perdona. Entonces lo que tengo que hacer es. Apartarme del mal. Confesar. Delante de mi Padre. Y si soy débil. Y no puedo vencer. Humillarme. Y quebrantarme. Delante de mi Padre. Diciéndole Señor. Tengo años tratando. Bregando con esta debilidad. Y no he podido vencerla. Necesito más que tu perdón. Necesito la intervención de tu poder. En la ley del Espíritu. En el poder que levantó a Jesús. Entre los muertos. Ah yo quiero clavar mi carne. Con Jesús en la cruz. Y no tengo esa autoridad. Y ese poder. Dámelo Dios. Y caigo de nuevo. Y viene la palabra. Y me dice. Siete veces cae el justo. Y vuelve y se levanta. Y me levanto. Porque el Padre me dice. No importa cuántas veces. Tú caigas. Lo importante es que te levantes. Porque tú no eres. Tú no eres de abajo. Tú eres de arriba. Amén. Amén. Aleluya. ¿Quién es? El alto y sublime. El que habita en la eternidad. Cuyo nombre es el Santo. No es tu Padre. Y no dice la palabra que Él. Allá arriba en las alturas. Y en la santidad. Cuando ve un hijo suyo. Quebrantado. Dice que desciende. De lo más elevado. Y viene. Al corazón contrito. Y humillado. Y te toma. Y Él vivifica tu espíritu. Y te levanta. Ese es el Padre. Ahí entra la fe. Ahí entra la confianza. A Dios. Le desagrada más. Que tú lo confundas. En tu mente. Con tus emociones. Y tu estado de ánimo. Que cualquier otra cosa. Dios porque nos ama. Y es Padre. Pero imagínense. Imagínense. Tantos años. Dios ministrándonos. Ministrándonos. Y nosotros. Cometiendo los mismos disparates. Y repitiendo la misma conducta. Estoy hablando. Ahora no tanto la conducta. De haber pecado. Sino la conducta. De mirar a Dios como un juez. No me va a perdonar. Me va a castigar. Por eso me pasó. Por eso tuve el choque. Por eso se me rompió la piel. Por eso perdí el trabajo. Porque Dios me está castigando. Y en todo veo el castigo de Dios. Y en nada veo el amor de Dios. Entonces. Dios. Te dice. Pero que tú crees que yo soy. Un monstruo. O yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Tú sabes por qué. Porque cuando tu padre te decía algo. Y tú no obedecías. Y tú venías llorando porque te caíste. Te rompiste la rodilla. El padre te daba una pela encima del dolor. Y te decía. Ajá. Ahí tiene. Por cabezón. Ahí que sufra. No. Y la mamá bien acuerda. No lo jures. Déjalo ahí que sufre. Para que aprenda. Esa imagen. Del padre vengativo. Iracundo. Se te queda acá. Y tú ves a Dios así. Y tú crees. Que eso agrada a Dios. No hay nada que agrade más a Dios. Cuando de corazón. No con manipulación engañosa. Porque Dios conoce el corazón. Tú vienes y le dices. Señor. He pecado contra ti. Volví a fallar. Tú sabes que no me siento bien. Porque. Porque estoy lastimado. Además. Tú enviaste a tu hijo. Para darme la vida tuya. Y yo no la estoy viviendo. Perdóname. Ayúdame. Porque el perdón no es suficiente. Necesito ayuda. Quiero lograr la victoria. En este aspecto. Para honrarte como padre. ¿Qué tú crees que va a ser tu padre? Se va a acercar a ti. Te va a extender la mano. Ven hija. Dame la mano. Tranquilo. Cuando yo te llamé. Yo sabía que tú eras débil. Yo no te elegí. Porque tú eres bueno. Ni eres fuerte. Yo te elegí. Porque te amo. Y soy tu padre. Ustedes me conocen como predicador. Y ustedes saben que yo no soy emocional como predicador. Ustedes saben que yo soy profeta. Y por ser profeta me voy a inclinar más a la santidad de Dios. Por ser profeta. Pero si hay algo que yo sé y conozco con todo mi corazón. Es que mi padre es amor. Y yo estoy aquí por esa misericordia y esa confianza. Y no te estoy enseñando nada que no sea la manera que yo me relaciono con Dios. Así me relaciono con Dios. Me duele cuando le ofendo. Me deprimo. Porque es normal. Natural. No emocionalmente. Pero me levanto. Sigo igual. Sin hipocresía. Sin engaño. Sin aprovecharme. Sin justificarme. Porque Dios no brega con borrón y cuenta nueva. Ese es el engaño de los hombres. Dios no puede ser burlado. Ni engañado. Y todos lo sabemos porque lo sabe todo. Entonces. El corazón debe estar abierto. Para que la luz de Dios entre. Y decir escudriñame padre. Ensállame. Porque aún en el aparente buen sentimiento. Se cuela. La maldad. La iniquidad del pecado. Y quiero ser puro. En lo más íntimo de mi ser. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. Límpia mi ser. Limpio más que la nieve señor. Hazme como tú. Quiero agradarte. Hay quienes van a llegar al cielo. Tomados de la mano de Jesús. Y arrastrados así. Porque están tan dañados. Tan caídos. Que tienen que llevarlos arrastrando. Pero cuando lleguen a la puerta del cielo. ¡Uh! A ti que tienes que entrar. Parado. Entra. Al gozo de tu señor. ¿Qué quiero decir? Estoy yo. Haciéndole culto a la caída. Justificando la caída. No. Te estoy diciendo. Que si tu debilidad. Es tan extrema. Que tú del suelo no pasas. Hay un Dios. Que aunque sea arrastrándote. Te va a llevar. Te va a cargar. Y te va a llevar cargado. Arrastrado y cargado. Pero te va a llevar. Pero no te va a dejar. Es lo que quiero decir. No te va a dejar caído en el camino. Dice la palabra. Dios no deja caído para siempre al justo. ¿Lo dice tu Biblia? ¿Lo dice tu Biblia? Dime si lo dice tu Biblia. Dios el Padre no dejará caído para siempre al justo. Y yo quiero terminar con un texto. Un pasaje. Y es por el Espíritu. Un pasaje. Que yo voy a estudiar después con ustedes. Y que lo he estudiado. Y que lo leí. Pero quiero. El Espíritu. Me va a llevar allá para decir algo. Por el Espíritu. De Autonomio 32. Del 3 en adelante. Y este pensamiento me pasó esta mañana. Y se me olvidó. Y nunca lo hubiera recordado. Si hubiera sido por mi mente. Pero el Espíritu cuando quiere decir algo lo dice. Dice. Dice Moisés. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandecet a nuestro Dios. Y dice. Miren como define a Dios. Dice. Él es la roca. Cuya obra es perfecta. Amén. Está hablando del Padre. Él es la roca. Cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Y ninguna iniquidad. En Él. Es justo y recto. Diga. Así es mi Padre. Es la roca. Diga. Esa es la roca. Él es perfecto. Recto en todos sus caminos. Es un Dios de verdad. No hay iniquidad en Él. Él es justo y recto. Ahora miren lo que sigue. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perverso. Párate ahí. Santo Dios. Dice que los hijos se parecen a los padres. Ahí dice que el Padre mío es justo. Es recto. En Él no hay corrupción. No hay moralidad. No hay nada deshonesto. La corrupción no es suya. No es del Padre. Es de los hijos. Le está hablando a Israel. Pero yo lo estoy aplicando a ti. En otras palabras. No sabe el Padre perfecto lo que tú eres. Él dice que la corrupción está en ti. No en Él. Él lo sabe. Sin embargo te ama. Te cuida. Murió por ti. Te guía. Y nunca te va a abandonar. Porque aunque Él es el Padre perfecto. Sus hijos no lo son. Y Él lo sabe. Claro. Lo somos en Cristo. Lo somos en el hombre nuevo. Pero yo estoy hablando en la realidad. De lo que vivimos diariamente. No sé si comunico el mensaje. Mi Padre es recto, justo, perfecto, sin corrupción. Y dice que la mancha pertenece a sus hijos. La generación torcida y perversa. Ahora miren lo que sigue diciendo. Sigue diciendo. Entonces le dice a Israel. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Dalo ahí. Hermano, tú eres un loco. Y yo soy un loco. Porque así dice David. Líbrame de mis insensateces. Son locuras, de mis locuras. El pecado es una locura. Lo que vivimos es una locura. Y Él dice. Que Él es el Dios de los locos. Él es el Padre de los locos. Dice. Pueblo loco. Él es tu Padre. Él te creó. Él te formó. Tú eres barro. Él es el alfarero que te moldeó. Él te hizo. Eso es. Barak. Y Él te hizo. Y Hazard. Y Él te estableció. Te sacó. Te sacó de Egipto. Te estableció. Te sacó del mundo. Y te tiene aquí establecido. Eres débil. Pero Él es fuerte. Él es malo. Pero Él es bueno. Eres imperfecto. Pero Él es perfecto. Y Él no se avergüenza. De llamarte hijo. Como Cristo no se avergüenza. De llamarte hermano. Dice la Biblia. Que no se avergüenza. De llamarte hermano. Jesús. El hijo perfecto. El hermano perfecto. No se avergüenza. De llamarte hermano. Y el padre perfecto. No se avergüenza. De llamarte padre. De llamarte hijo. Perdón. ¿Tú entiendes eso? Eso no es una linda revelación. Para que tú vayas. Ay que lindo sermón. Eso para que tú. Para quitarte todos esos complejos. A la cabeza. Todos esos líos emocionales. Y esas inseguridades. Y esa falta de estima. Que te hace tratar a Dios diferente. Y a tus hermanos. Y a todo el mundo. Y ver el mundo distorsionado. Esas inseguridades. Todo eso se va. Cuando tú recibes la revelación. De la paternidad de Dios. Cuando tú sepas quién es Dios. Sabrás quién eres tú. Y cuando tú sepas quién eres tú. Tú vas a amar más a Dios. Y cuando tú ames más a Dios. La relación con Él. Va a ser de acuerdo a su propósito. Dando un aplauso al Señor. Amén. 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 Si hay un remedio. Un remedio que es aplicable. A todas las enfermedades espirituales. Se llama la paternidad de Dios. Es el antídoto contra todo problema emocional. Todo problema de debilidad. Todo problema de relación. Todo problema ministerial. Todo se soluciona. Cuando recibimos sanidad. En la relación con el Padre. Padre bendito Dios eterno. Gracias te damos Señor. Abre los ojos Señor. Abre mis ojos a la luz. Abre los ojos a este pueblo. Porque dije más de lo que quería decir. Pero si el Espíritu Santo tradujo el mensaje. A cada vida Señor. Y la aplica a cada realidad. Dios mío. Podemos salir de testado. De decadencia. De letargo. De formalismo religioso. De engaños religiosos. De actitudes malas. Dañinas. Perniciosas. Sácanos de este estado Señor. Sácanos Dios mío. En el nombre de Jesús. Cómo podemos relacionarnos. Con el bueno siendo malo. Dios mío. Solamente a través de Cristo. Solamente por el Espíritu Santo. Solamente andando en el Espíritu. Y con la revelación gloriosa. De quien tú eres. Perdónanos por todas las veces. Que te hemos juzgado mal. Que te hemos tratado de acuerdo. A nuestros pensamientos. Si somos inseguros. Te vemos con inseguridad. Si somos dado a sospechar. Estamos sospechando de ti. Y así te tratamos. Y tú continúas siendo. El Padre bueno. Generoso. Compasivo. Que nos mima. Que nos abraza. Que está con nosotros. Que no escuchas todas esas cosas. Que te decimos. Todo lo contrario. Ahí está tu palabra. Para sanarnos. Gracias oh Dios. Hoy decimos. Aunque mi padre y mi madre. Me desampararen. Jehová con todo me recogerá. Hoy decimos. Hoy decimos con el salmista. Decimos. Como el padre se compadece de los hijos. Más todavía se compadece Jehová. De los suyos. Padre. Llévanos bien. Danos sanidad. Ponte la mano en el pecho mi hermano. Y deja que Dios te dé sanidad. Perdónanos Dios. Perdóname a nuestros padres. Que muchas veces. Muchas veces. Por sus errores. Nosotros fuimos confundidos. Y ahora no podemos relacionarnos contigo. Debido a esa imagen distorsionada. Hemos sido afectados emocionalmente. Y ahora Dios mío. Con oscuridad vemos las cosas. Por eso queremos que la luz. De la revelación de tu paternidad. Revelanos quien tú eres como padre. Señor Jesús revelanos al padre. Espíritu Santo guíanos al padre. Que nos dediquemos a estudiar la paternidad del padre. Y a buscarla y a entenderla. Porque sabemos. Que todas nuestras debilidades. Temores. Problemas. Debilidades. Todas nuestras carencias. Todo se solventa. Todo se soluciona. Porque algo grande y poderoso va a suceder. Cuando te conozcamos como te conoció el hijo. Gracias te damos Señor. Extiendo mi diestra y bendigo a este pueblo. Y bendigo a todos los hermanos. En las naciones. Y te bendigo a ti mi hermano y mi hermana. A ti a tu casa. Ruego a Dios que esta palabra ya penetrada en lo más profundo de tu ser. Que las escamas caigan de tus ojos. Que la luz pueda iluminar todo tu interior. Que algo tan grande suceda. Que desde ahora en adelante el cielo se abra para ti. Y todas esas cosas que te separan de Dios. Y que te detienen y te paralizan. Todo eso se termine. Y desde ahora en adelante tu marches. Hacia Dios por el camino no vivo. Agradándole en todo. Con una relación perfecta y hermosa. Hermosa, edificadora. Como la que tuvo Jesús con su Padre. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa. Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al P.O. Box 70. Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.